Además, también el juzgado privativo de aguas ha entrado hoy en escena y ha manifestado su total rechazo a esta infraestructura. El juzgado de aguas de Orihuela, como entidad más afectada por la autovía AP37 que el Ministerio de Fomento pretende construir, se opondrá de forma tajante y activa con los medios humanos y materiales necesarios a esta infraestructura que tanto daña la huerta. Una vez estudiado el estudio informativo, el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental y elaborado el borrador de alegación, esta mañana el juez de aguas Jesús Abadía ha recibido en la sede del juzgado a los presidentes de los juzgados y sindicatos de riego de la Vega Baja afectados por la AP37 con el fin de consensuar una alegación común que presentarán mañana ante el Ministerio. Como decimos, todo es rechazo a esta nueva infraestructura propuesta ahora por el Ministerio de Fomento.